De blanco y de plata Para un torre elegante Para un torre elegante Que con un toro difícil Nunca dejó de entregarse Intento por chimuelinas Y digo por naturales Y digo por naturales Aquella torre robótica No acompañaba ni al aire Una orea melendida Toleraste como nadie Mire la bella De blanco y de plata Verte más yo quiero Si difícil es todo Más valiente es torero Más valiente es torero Más valiente es torero Más valiente es torero